El COVID-19 aún no finaliza y es que se siguen reportando subvariantes de Omicron, que se convirtió en la variante dominante desde finales del 2021. Recientemente los científicos han hecho una advertencia sobre la subvariante XW1.5, que puede ser la más transmisible de la versión original, que causó oleadas de contagios, pero hasta ahora no hay indicios de que cause una enfermedad de mayor gravedad. Entre los síntomas destacan el dolor de garganta, la tos y la fatiga, y una menor pérdida del olfato y el gusto en comparación a efectos de otras variantes previas, como la alfa, beta, gamma y delta. Otra subvariante que ha puesto en alerta a las autoridades de salud de todo el mundo es la BF7, que de acuerdo con las investigaciones, su índice de contagio es hasta tres veces superior a la de Omicron, mientras que su periodo de incubación es más corto. Lo que también han detectado los expertos es que tiene una mayor capacidad de infección en personas que están vacunadas o que han pasado previamente la enfermedad. La sintomatología más frecuente son la fiebre, el dolor muscular, mucosidad, congestión nasal, dolor de cabeza y fatiga. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.